El Gobierno de Nuevo León, a través de la Dirección de Formación Cívica de la Secretaría General de Gobierno, llevará a cabo el domingo 20 de noviembre el desfile cívico-deportivo militar en conmemoración del 112 aniversario de la Revolución Mexicana, con un acto que comenzará a partir de las 10.30 horas en la explanada de los Héroes, frente al Palacio de Gobierno del Estado, ubicado en el cruce de las calles Zaragoza y 5 de Mayo, en el centro de Monterrey. Durante la ceremonia se contempla la participación de alrededor de 45 contingentes, conformados por escuelas, empresas, clubs deportivos de automovilismo y motociclismo, así como por elementos de Fuerza Civil, Protección Civil Estatal, Cruz Roja, Bomberos y Policía Regia.